Y yo que paso, estamos aquí Kimi Shonkren y vamos a traeros un poquito de RepHead Y estamos aquí con nuestro cochecito, que hemos ido a hacer unas cuantas carreras de estas para ganar 500 de dinerito Tenemos ahí un poquito más, quiero ir ahorrando para cambiar de coche Y lo que vamos a hacer ahora mismo es un mantenimiento al coche Madre mía, las luces no van Pero eso es lo de menos Hoy quiero hacerle un mantenimiento completo al coche, ¿vale? Completo Cuando digo completo, es completo, ¿vale? Las ruedas no se pueden arreglar Bien Por aquí también tenemos las llantas, también arregladas Esto por aquí también ¿Qué más tenemos que arreglar, tío? Quiero arreglar todo lo posible Arreglado, esto también Esto está 100% todo Bien, bien Quiero tener todo arreglado porque es que quiero mirar por qué se sigue tirando pedos el coche Porque lo hace, ¿vale? El Real Hub ese, me gustaría hacer algo por él Madre mía, el freno está jodido Pero bueno, son frenos No tiene nada que ver Necesito el Real HBS Que no sé qué Qué es en realidad, pero bueno Este también está jodido Y vamos a ver el periódico En teoría es algo de la suspensión, ¿verdad? Se supone que es de la suspensión Así que, a ver Vamos a ver suspensión Walea From No New Hubs Imperfect Condition for Walea ¡Hombre! ¡Perfecto! Vale, pues entonces vamos a Quitar este Estupendo Y vamos a poner uno que está al 100% Muy bien Y ahora vamos a poner la llanta ¡Uy! Vaya ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Real Brake Necesito poner freno antes ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, a ver ¿La has liado o no la has liado? ¿Por qué no puedo poner nada, tío? Pues lo quitamos todo Yo qué sé A ver Me he comprado entonces algo que no era Pero sí, o sea Si es compatible y todo eso ¿Y ahora por qué no puedo ponerlo? ¿Aquí hay un bogazo o algo interesante? Porque no puedo instalar En nada aquí Yo le estoy dando Pero El juego pasa de mí Voy a bajarlo y a subirlo A ver A ver si reacciona Pues Voy a quitar también esta pieza A toman por culo Ah, si es que no me deja Si pongo esto Me parece bien Pero no me deja Instalar ¿Qué coño, tío? De verdad No entiendo por qué no me deja instalar ahora Esas partes No entiendo por qué Bueno, pues nada Vamos a hacer un pequeño corte A ver qué pasa Vale, ahora Es que tenía puestas las piezas Ahí Tenía He quitado todo el bloque de piezas Ahora todo está bien Bien Vamos a continuar poniendo aquí cosas ¿Por qué no se ha puesto? Ah, vale Porque estoy instalando Sí, sí, vale Está aquí Y vamos a instalar La última cosa Debería Bueno, tío Es el freno Ya lo instalaremos Y ahora ponemos esta pieza entera Tal que aquí Perfecto Muy bien Y Vamos a hacer lo mismo aquí Que también está tocado Tenemos que quitar La llanta Y esto es lo que tenemos que quitar Tenemos que quitar los frenos también Fuera Y el brazo fuera Quitamos esto Y ¿De dónde se ponía? Desde La suspensión, ¿verdad? Desde la suspensión ponemos la nueva Instalamos Y ahora vamos Ahí estamos Bien, 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 bien Instalado Y La hemos cagado un poco poniéndolo así Sí, la hemos cagado un poquito Poniéndolo así Si le damos a la suspensión Llegaremos ahí Supongo Ahí Ahí Vale, vale Vale Muy bien Ya estamos terminando de poner las piezas de atrás Vale Lo único que tenemos mal Son los frenos Eso por un lado Luego Es verdad Tenemos que poner esta pieza de aquí La barra Esto todo está en buen estado El eje Está en buen estado Es que tenemos que hacer un chequeo entero al coche, tío El volante Lo tenemos reparado La caja de cambios Please Reparada el embrague Reparado también Esto sí que va a estar mal Pero bueno Está todo reventado y no lo puedo reparar Pero no importa Eso es lo de menos ¿Qué tal? Tenemos aquí el tema Reparamos Esto también Reparamos Las llantas las puedo reparar También ¿Qué más puedo reparar? El brazo está bien El freno no se puede reparar O sí se puede reparar cuando está así Sí, mira El freno sí se puede reparar cuando está Muy poco tocado Pues hay que estar atento a A eso, ¿eh? A reparar las cosas A la que estén un poquito Rota Repararlas Antes de que No se puedan reparar Y se vaya a la mierda Como por ejemplo Este freno Que ya está chongo Y no se puede reparar Muy bien Eso por ahí Luego también tenemos el Carbohador Reparado Bien A ver ¿Qué tal arranca ahora? Con el carbohador reparado Y muchas cosas reparadas Se sigue tirando pedetes, tío ¿Por qué? Esa es mi pregunta Bueno, el drive bell está un poco mal Me gustaría comprarle uno Es que, tío Haces una carrera y ya Ya tienes que No Ya tienes que estar, ¿sabes? Mimando el coche sin parar Pero demasiado No, o sea Es que tienes que estar reparándolo Sin parar, macho Madre mía Warn out El aceite El starter Lo puedo reparar Estupendo Me gustaría reparar Todo lo que sea reparable Madre mía Que dinero me estoy dejando Pero al menos Uy Lo he quitado sin querer Importante ahora Echarle agua, ¿eh? Porque acabo de dejarlo sin agua Así que cuidadito Bien El termostato también Lo de la chispa Las bujías estas Es que, claro Es lo que necesito Pero Radiator Es que no tengo No me venden eso, ¿verdad? Batería Starter No me venden No No me lo venden, tío Vale Sigue saliendo mal, ¿verdad? Seguramente será por eso, tío Por lo de la bujía Pues vamos a A ver si nos sale Vamos a ver si nos sale Vale ¿Cómo hago que me salga? Bueno, básicamente le digo a este Que quiero hacer un trabajo ¿Vale? Y Y nada Cancelo el trabajo Y ya está Le digo que ya está hecho el trabajo Me dice que Que ya está Y vamos a mirar Si me vende El Quita A ver si me lo venden ahora Bocina Nada, 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 nada Racing dashboard Joder Generador No Vale, pues lo voy a mirar yo Y ahora Ahora nos vemos, ¿vale? Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, ¿eh? Vale Después de mucho Darle caña Hemos conseguido encontrar Las piezas Y por cierto Esto lo podemos quitar Porque también Hemos comprado Cositas aquí, ¿eh? Oh, Dios ¿He comprado solo una? Mierda He comprado Ah, no, no Vale Tenemos eso nuevo Tenemos también Una luz delantera Para que veas, chaval Cómo cuido mi coche Cómo lo cuido Y esta está rota Bueno Pero al menos tiene Esto está bien Del motorcillo Teníamos que mirar Aquí el filtro Bueno, el filtro hay que cambiarlo Es verdad Spark Lo instalamos Y a ver si enciende ahora bien Perfecto Ya no Ya no va mal Necesitamos también Lo que hemos visto El filtro de aceite En verdad Lo tenemos un poco jodido Si nos venden uno Nos harían Un gran favor Que sería básicamente Aquí Que no, ¿verdad? Creo que no Eh, no Sí, es aquí En filtro Caña Oil filter New air No necesito Vale Lo tenemos Tenemos el filtro de aceite Que vamos a poner Quitamos Y ponemos el nuevo filtro de aceite Perfecto Vale Uy, va bajando a tiranes Vamos a hacerle el chequeo Y se aflojó mal las ruedas Tío, para que saliera mal Es lo que os dije Vamos a aflojarlo un poco El aceite se lo renovamos Aceite de De nuevo Ahí está Le damos el coche ¿Por qué no? Esto está reparado El agua Tiene agüita La batería Bien Y ya Ya tenemos el coche Listo de nuevo, ¿eh? Lo tenemos ahí Perfecto Madre mía Ha costado un poquito Pero Pero lo tenemos, ¿eh? Le he hecho el chequeo entero Seguro Creo que sí Vamos a ver si ahora coge mejor las curvas Ahora que Esto sigue cogiendo las curvas como Como mi escroto, vamos Va más potente Va mucho más potente Madre mía La bujía es lo que tiene Pero Vamos a hacer una de bronce Nos la jugamos Nos la jugamos Venga, hemos venido a jugar, ¿verdad? Venga Primera Segunda La velocidad, macho La velocidad No vuelques No pasa nada Le damos a reiniciar Madre mía Vámonos La primera vuelta Es imposible Que consiga el tiempo, ¿vale? Así que Vamos a meter tercera Y vamos a ir controlando Eso está muy mal puesto ahí Pero bueno Frenamos Hay que usar freno de mano un poco, ¿vale? Uy, Dios mío Ay, Dios mío Qué cagada Menos mal que este tiempo No va a valer Vámonos Dios Es que de verdad Demasiada Adherencia, ¿eh? Te lo digo en serio Es que antes casi llegó a 25 Pero el problema está Básicamente sobre todo Esto fuera Eso ahí El problema está En que se adhiere tanto Que se va a la mierda, tío Y no quiero que se adhiera Hasta Hasta morir Que es el problema Que tiene ahora mismo Bueno Vaya Eso Bueno, bueno Espero que esto Si le doy a reiniciar No se cuenta el daño, ¿no? Supongo Vámonos Es que con el cuesta arriba Que hay ahí Tiene una tendencia A salir volcado Que te cagas, ¿sabes? Esta la controlo un poco más Un poquito Tampoco mucho Me encanta eso Me encanta lo que ha pasado Ha sido 10 de 10 Cuidadito con volcar Cuidadito con volcar Esto es de verdad, tío O sea, no me acuerdo Quien me dijo algo No, es cosa de la rueda ¿Qué cosa de la rueda? Si yo tengo una rueda ¿Sabes? Es cuestión de que el coche este Tiene la peor conducción Si el juego No tiene buena conducción Ya si tenemos en cuenta entonces Que este coche Tiene una conducción También de pena Pues se junta el hambre Con las ganas de comer Y se va todo A la maldita mierda Ay, Dios mío No, esto no va a ser posible hacerlo Parar la carrera ¿Qué dice? Y pierdo la apuesta No solo pierdo la apuesta Sino que encima Tengo ahora el coche reventado Eh, tío O sea El sistema de esto No me convence para nada ¿Vale? O sea, esto Hay que hacerselo mirar Bastante Porque no Ahora esto está reventado ¿Verdad? Arranca bien Vale Arranca bien Al menos arranca bien Pero tiene que tener Cosas tocadas Sí o sí El radiador No va a interna El motorcillo Míralo, tío Motorcillo vale una pasta Reparar Que te cagas Pero Es que, claro ¿Dónde voy yo a correr Ahora mismo? No puedo No puedo hacer nada Tengo que conseguir dinero Y punto, ¿sabes? Tengo que conseguir dinero Y ya está Y para conseguir dinero Lo único que puedo hacer Ahora mismo Estoy ahora mismo En un bucle En tela de malos ¿Sabes? Porque el único sitio En el que puedo correr Y ganar Es aquí en bronce Y claro En bronce Pues no puedo hacer carreras Necesito sacar oro En aquí Para poder Para poder hacer La carrera normal ¿No? Entonces Pues nada Vamos a hacer Algunas carreras De esta en bronce Habrá que farmear Y todo eso Y buscar un coche Hay que buscar un coche Que no sea el gualea Así que habrá que tener 6.000 o 7.000 de dinero Así Para comprarse un cochecito Que esté reventado Para comprarle las piezas Para ponerle el V8 De este coche Porque el motor Si va muy bien Pero es lo único Que va bien del coche Bueno Me meto el golpazo Y vuelco De verdad Tío O sea Desde que le he puesto Las ruedas Offroad Va peor O sea Si se adhiere más Pero eso es malo Seguimos aquí ¿Vale? Me he ofuscado muchísimo Tío Me he ofuscado muchísimo No sé en qué habréis visto Pero me da igual Tío Habréis visto supongo Algunos choques Que me he metido aquí Y de verdad Tío Es que es increíble Lo mierda Que es esto Tío La conducción De este coche Es indignante Tío Indignante De entrada Que el sistema De salida No tiene sentido Porque no te permite Poner primera Para Tenerlo punto Ni nada Ni revolucionar el coche Pero bueno Vamos a intentar Llegar a 25 Si llega a 25 Me animo a hacerlo En plata Pero claro Es que En verdad Sería La probabilidad De perder dinero Estaría ahí ¿Verdad? Estaría bastante ahí 26 En verdad No está mal 26 Uy Casi vuelco Casi vuelco Si lo apuro Mucho Es que claro Si lo apuro Mucho Si que me hago Una vuelta Con eso Pero Hay que apurar Tanto Que Que no soy yo Ahí vamos Otra vuelta Y vamos a ver Cómo sale Esta vuelta Que sería Una Vuelta De intentar Llegar a 25 Ahí ha ido mal Pero al menos No me ha volcado Que sería el típico Momento en el que vuelca Seguramente no me vuelca Porque ya está tocado El coche Y se adhiere menos O algo así Vamos controlando Y 25 84 Casi Casi llego Casi llego Tío Es que Vamos a hacer otro Desafío Ahí Y Ahí vamos Y a ver Si para el próximo episodio Puedo hacer Puedo ganar El plata O me compro Otro coche O Es que Creo que no hay Otro circuito Creo que no hay Otro circuito Es que Tienes que ganar Este Para Para poder Hacer otras cosas Todo sería tan bonito Con la partida Que aburre Tío Bueno Acabo de hacer 25-70 En la primera vuelta Atención Que le estoy cogiendo El toque Al juego Bueno Al coche Mejor dicho Vamos No te pongas nervioso Quime Uh 24 Vale 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 Pues ahora Lo vamos a intentar Vamos a llevar A reparar El coche Y Bueno No creo que Haga falta Repararlo Pero bueno Vamos a A terminar Así relajado Porque ya tenemos La vuelta hecha Ahí Y ahora vamos a hacer El desafío de plata A ver si ganamos Y terminaremos El episodio Seguramente ahí Vale Estaría bien Al menos ganar El de plata ¿Verdad? La primera vuelta Da igual No se va A ganar ¿Vale? Así que la primera vuelta Simplemente tenéis que Hacer que Genial O sea Que tenéis que hacer Que en la primera En la primera vuelta Salgáis con mucha velocidad Para llegar a la segunda Y hacer la vuelta Buena ¿Vale? Así que esto de aquí Da un poco igual Metemos tercera Que es donde vamos a ir Siempre Frenamos un poco Vamos No No tío No tío Por no girar más Es que Notaba que si giraba más Se me iba a ir a la mierda El coche Entonces he dicho No voy a girar más Y a ver si no Y a ver si no me manda La mierda El coche Con el toquecito Pero me ha mandado La mierda O sea Las colisiones aquí Son muy Muy hardcore O sea En tercera Nos hemos abierto Nos hemos abierto un poco Mucho Pero tampoco pasa nada Bien Bien Buena entrada Vuelta Buena entrada Vuelta No vuelques No vuelques Por favor Vale Hemos salvado la vuelta Puede que Que lo podamos conseguir Aún así Aunque haya sido Un poco mala Vamos Quime Contravolante Demasiado 23 Si Hemos hecho la vuelta Estupendo Vale Pues ya nos podemos relajar Metemos cuarta Para que no sufra el motor Veis tío Ahí es Es el momento En esa subidita Es el momento En el que pierde adherencia Y tiende a volcar Que da miedo ¿Sabes? Porque aquí Aquí es complicado Volcar Pero allí Allí sí que Sí que tela Tela, tela Madre mía Hemos ganado El plata Increíble Uh Puedo hacer la carrera Esto puede terminar Muy bien Vamos a la carrera Me ha puesto 500 Pues creo que también Cambia la La dificultad Así que vamos Con la dificultad baja Y vamos a dejarlo Por aquí Vamos a hacer esta carrera Que por cierto Los FPS estaban ahí Un poco raros Hostia Los FPS Dios mío Pero esto ¿Qué es tío? Esto es Esto es el Forza ¿O qué? Wow Mira ese Mira ese Madre mía Me pongo primero Pero lo que me encanta Son los FPS O sea Se supone que hicieron Mejoras de rendimiento Y digo se supone Porque No es mucho suponer Sino que es increíble Que es mentira O sea Vamos Que se haya puesto A 20 FPS Este juego Me parece Increíble Increíble Me estoy sacando Un poco El nabo O es cosa mía No es cosa mía Verdad Estamos sacándonoslo Un poquito ahí Tampoco tanto Pero lo suficiente Con los tirones Con los tirones No es muy fácil Joder tío Y ahora Como me pongo bien Había un botón Ese Joder macho Y lo pongo bien Otra vez Me cago en todo Tío Que bien No me acordaba Del botón De respawnar El vehículo Y nada Quedo tercero Tercero de 5 Nada más Y nada menos Pues nada Todo muy bien Al menos Me dan la vuelta El dinero Verdad Si me dan la vuelta Muy bien Pues ya Ya continuaremos Al menos Hemos mejorado Nuestro rendimiento Nos hemos cargado Bastante el coche Eso hay que decirlo Sonaba muy mal Bueno De hecho Estaba súper bollado Lo reparamos No hay ningún problema En cuanto a eso Porque vale Dos duros y medio Repararlo Encendemos el coche Y Encender Enciende Vale Esto está ajustado Si Está ajustado Vamos a ver Todas las demás cositas Todo está bien Lo lavamos Porque no La batería bien Y le hacemos Un repasito Y lo dejamos Por aquí Vale Un repasito Al motor Básicamente El filtro de aceite Que no se puede reparar Y todo De más Bueno El motor En sí Madre mía Vale un pastón Reparar el motor De verdad Vale un pastón Reparar el motor Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Todo parece Más o menos En buen estado El filtro de aire Tenemos que cambiarlo Pero bueno Ya sabéis que el like Favorito y todo eso Ayuda un montón En arroba que me chancreis Me podéis comentar Lo que queráis Haré supongo Algunas carreras Fuera de cámara Para conseguir más dinero Porque sigo queriendo Cambiar este puto coche Me he enfadado Muchísimo antes Saben Y las notificaciones Así que venga Que nos vemos